Caeta no, te amo, te amo, te amaré siempre, estás cada día más lindo, después de los 70 emerge toda tu belleza, tu voz está cada vez así más, más curtida, más curtida. Otras palabras, otras palabras. Invitaciones de mails para pensar el tema, no pude, pero me di cuenta que había como mucha voluntad de hacerlo, más allá del Nobel de la Paz que ganó Santos, todo eso, me parece que hubo una vocación de querer trabajar el tema desde otro lugar y una insólita votación a favor del no. Así, con tantos años de guerra, de conflicto. Totalmente, la que está hablando es Mariana Collante, aplausos para Mariana Collante. Bien, eh, bastante bien. Vos decís, Laura, que la gente ya dicen basta, ¿no? Cuatro veces, ya son unos pelotudos con cuatro veces de aplauso. ¿Cómo andás Mariana? Muy bien, muy bien. Otras palabras es el espacio de literatura que tenemos aquí, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy traje, para seguir hablando de la anomalía, de lo anormal y de todas esas cosas, traje un libro de Mariana Sánchez, de Sández, no Sánchez. Que es licenciada en letra, gestora cultural y trabaja como crítica literaria y publicó El cine de Manuel Altín, un recorrido sobre la obra de Manuel Altín en 2010. El libro que traigo hoy se llama De Otra Manera, es una ficción, son diez cuentos que reúne, que ya reunió a lo largo de varios años. El cine se llama Algunas familias normales. No sé si te gusta este título. Me encanta. Me encantan las tres palabras. Y la editorial se llama Zona Borde. También te gusta. Me encanta todo, la zona, el borde, todo. No la conocía, mira, no la conozco. Este es el primer libro. Ah, ¿la editorial? Es una editorial chiquita, pero bueno, crece porque está bueno lo que edita. Buenísimo. Bueno, el lenguaje de los cuentos es muy claro, cuenta diez historias, muy breves, con elementos que tienen los buenos cuentos, que son siempre la intensidad, simplicidad y desde perspectivas muy diferentes. Hay todo tipo de personajes y ella toma las voces de todos y realmente me parece que está muy bien logrado. El mejor cuento para mí es Para qué no sobre tanto cielo y Las Lloronas, son dos en realidad. No me pude decir cuál me gustaba más, me gustan los dos. ¿Por qué te gustaron? Porque me parece que está bien porque hay como un acercamiento a una especie de familia ensamblada que debería funcionar muy bien porque el hombre es mayor y la chica es joven y qué sé yo. Y realmente no funciona nada, nada de lo que ellos pensaban que iba a funcionar. Y lo de Las Lloronas es muy, muy divertido porque es un ambiente laboral donde son todas mujeres y ahí está todo lo femenino, puesto lo bueno, lo malo, está todo ahí. Mirá vos, escúchame, son cuentos que lees, ¿vos cómo los lees? ¿Los lees de una o lo lees por la mitad? No, yo leo por la mitad, quizás. O sea, ¿no lees el cuento de una? No, yo voy, leo un cuento completo, pero quizás leo varios cuentos completos. Ah, no, no, pero mi pregunta es, ¿cuándo lees un cuento? ¿Ponele un cuento de 15 páginas? Sí. ¿Lo lees así de un tirón? Sí, sí, tengo tiempo, obvio. O sea, y si lo tenés que cortar por el medio, medio te rompe las pelotas. Sí, sí, mal, mal. Es interesante las técnicas de lectura. ¿Dónde lees vos, en general? Yo mucho en la cama. La persona es muy vaga. Es un buen lugar. ¿Usted qué se pensaba que iba a decir? No, que tenías un escritorio, lo acondicionabas para leer. No, pongo música y leo. ¿Cómo hacés para escuchar música y te concentrás en la lectura? Ya. Ni lo escuchás, porque mientras empezás a leer... No, pero es un ambiente que se cree. Un ambiente, ok. Claro, claro, sí, sí. Bueno, buenísimo. ¿Algo más? No, ahora yo te pregunto a vos, si tu biblioteca está ordenada. No sé por qué no vamos por estos temas, pero ¿tu biblioteca tiene un orden? Mi biblioteca estuve tres meses ordenándola hace ocho años y un día vino una señora divina y le pedí que le pase un plumero y sacó todos los libros. Hablo de mil. Mil. Sí, no me imagino, no me imagino. Y los volvió a colocar, pero ¿cómo que hizo? Y a partir de entonces, que son más o menos siete, ocho años, donde quedó, quedó. Y te digo lo peor. O sea, recuerdo vagamente más o menos donde está cada libro y me implica un gran esfuerzo. Acá es que quiero ir a buscar un libro, pierdo cinco minutos, porque no sé dónde está. Más de cinco minutos. No, pero bueno, si no me abandono. Pero entonces voy como recordando qué otros libros tengo, porque en ese recorrido, mirá que se te va el tiempo. Pero está bueno, porque viste que te sorprendes, que decís, ah, yo tengo este libro. Eso es una buena justificación de los desordenados, ¿no? Que la verdad se nos va mucho tiempo en la vida buscando. O sea, yo tengo que hacer como un recorrido de cuántas horas por día le dedico a buscar. Pero a buscar hablo de una lapicera o de una zapatilla. Yo te diría que casi un 25% del tiempo del día se me va a embuscar. Lo peor es no buscar un par de zapatillas, sino una zapatilla o una media. Obvio, obvio. Bueno, volvamos al libro. Volvamos a lo nuestro. Mariana Sández. Bueno, hablamos un poco de los ejes de este libro, que son los vínculos y la anormalidad. Me di cuenta que todos mantenían cierta cuestión con los vínculos. Los vínculos que no necesariamente son siempre familia, pero sí es una forma de relacionamiento, ¿no? Como las lloronas que transcurren en una oficina, gente que termina de algún modo familiarizándose por el contacto del trabajo. O en un consorcio, o un periodista que entrevista a alguien y se encariña. Bueno, y ahí me di cuenta que tenía mucho que ver también por la normalidad, porque todo lo que normalmente, o normalmente de nuevo, ¿no? Conocemos, pensamos que debiera ser normal o a veces aspiramos a situaciones que creemos que son normales, como una familia tipo o como una, no sé, un éxito laboral o una carrera o lo que sea. En definitiva, nunca se cumple como pensamos que debería ser, ¿no? O como a veces vemos en la vida de los otros, las vidas perfectas. Y me interesa mucho ese aspecto de lo cotidiano que ambicionamos que sea perfecto y finalmente nunca lo es. Hay uno de los cuentos que habla de una foto que siempre sale mal y tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces la foto sale torcida o sale más cielo del que debería salir o la gente está muy dura. Y eso me parece que es la vida real, es la vida cotidiana. Divina. Me encantó a mí. Bueno, a leer, entonces, algunas familias normales, este libro de... Mariana Sández. Mariana Sández. Sí, estaba viendo la Z ahí de Sández. Sí. Se te fue a Sánchez. Sí, sí, sí. La Z confundió. Bueno, gracias por la entrevista, Mariana. Gracias, Mariana Collante. Yo voy a recomendar dos cuestiones. Un libro y una colección de libros. El primer libro es de Judith Butler, un clásico libro feminista que es El Género en Disputa. Un libro que es del año... lo escribió Judith Butler en 1990 y lo publicó en 1999. Un libro, digamos, que inaugura de algún modo... no inaugura, porque el debate viene hace rato, pero me parece que hace como... sistematiza muchos de los conceptos para pensar el género en las puertas del siglo XXI. Hoy en día, donde está tan en debate el tema feminista, el tema de género, donde tuvimos estos dos días con tantos debates en las redes sociales por el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, una vez más estigmatizando a la mujer, una vez más asociándola con la violencia. Digamos, me parece que con cierta lucha feminista a la que se asocia a la violencia, porque después se asocia a la mujer a la paz. Y esa mujer que se asocia a la paz es la mujer que el sistema siempre busca cultivar y domesticar. Cultura doméstica para todos y todas. Y entonces está bueno volver a Judith Butler, este libro de Editorial Pai 2, que lo reedita el feminismo y la subversión de la identidad, sobre todo estas dos cuestiones. Entender que discutir la cuestión de la mujer es discutir la cuestión de la identidad. Porque, digamos, donde más se juega la necesidad de deconstruir la identidad es en ese lugar fijo que se colocó a la mujer durante tantos siglos. Entonces, lo que empieza siendo una reflexión sobre la identidad sexual, termina siendo una reflexión sobre la identidad toda. Y si hay una categoría que hay que hacer mierda, es la de identidad. Pero no porque esté bien o mal, sino por la carga semántica, histórica que tiene la cuestión de la identidad de nuevo, inmunológica, cerrada sobre sí misma, excluyente. Todas esas características que hacen de lo propio lo mejor y de lo otro la mierda. Judith Butler, el género en disputa, se los recomiendo, está muy bien la edición, lo sacó, lo redita Editorial Pai 2. Y después quiero recomendar una colección de libros de filosofía que salieron el año pasado. Una colección de la editorial Galerna, se llama La Revuelta Filosófica. Es una colección dirigida por Lucas Suárez, que es un profesor, un docente de Historia de la Filosofía Antigua, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Él también es poeta, Lucas, que dirige esta colección donde le dio a muchos académicos, a investigadores de filosofía de mediana edad, digamos, de treintañeros, egresados, que hacen carrera académica en filosofía, les dio la posibilidad de que cada uno escribiera un libro comentando textos de grandes filósofos. Entonces tenés un Epicuro, un Derrida, un Nietzsche, un Eríugena. O sea, de los distintos pensadores se hizo una selección de textos. La mitad del libro es una selección de textos. La selección está buenísima de cada uno de los autores. Gabriela Valcarce hizo el libro sobre Derrida y Virginia Cano hizo el libro sobre Nietzsche. Están muy bien esos dos libros, siempre en un tono académico, ¿no? Es, digamos, una investigación sobre la obra de tanto de Nietzsche como de Derrida que lo que busca es acercar las ideas de estos autores, pero no a un público neófito. O sea, tenés que tener algún tipo de práctica en la lectura de lo que son textos académicos, lo que sí tiene una intención de ser introductorio, ¿no? Acá María se me está durmiendo. No, no, está concentrada, ¿no? Pero, ¿te das cuenta? Después cuando me dicen la filosofía es aburrida, no saben. Estoy hablando y veo detrás del vidrio un bostezo. Bueno, te banco igual, está bien, ¿qué querés que haga? No, no puedo no decirlo. Bueno, y está muy bien la selección de textos, el abordaje que hace. El libro de Nietzsche de Virginia Cano especialmente, interesante como trabaja una figura que es la del farmacón, que es el veneno y el remedio para entender a Nietzsche. O sea, introduce Virginia, que es una excelente intelectual, introduce categorías de afuera de lo que es el corpus nietziano para que Nietzsche cobre como otra interpretación. Así que la revuelta filosófica la pueden seguir porque cada tanto van saliendo nuevos libros y tener así como la colección de los distintos autores. Mariana, ¿algo más para agregar? Sí, quería decir una cosa, una invitación. Este sábado y domingo está la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente. Ellos se definen como la FLIA, es una construcción colectiva autogestiva abierta y horizontal. ¿Dónde? En IMPA, es la fábrica recuperada que queda en Querandías 4.290, esquina Pringles. Repetimos, en... Querandías 4.290, esquina Pringles. Está muy bueno porque hay de todo ahí y barato, caro, comida, recitados, cosas extrañas. ¿Sexo? También. Ah, pero hay un espacio para... No, porque no hace falta, porque es todo así tan tan libre que... Escúchame, pero este... ¿Y qué día? El sábado y el domingo, a partir de las 2 de la tarde más o menos hasta las 10, 11, todo lo que quieras. Muy bueno. Bueno, nos vamos de este bloque escuchando a P.G. Harvey con otro de mis novios, que es mi amigo Tom York con This Mess We're In.